Música Copido no te entiendo, hablar de este ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Le fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado a mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, hijos de los amores Y dile al amor que no es grato de mi vida Para mi despedida cuentan las razones No, I don't need no love I don't need no love in my life No, I don't need no love I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life No, I don't need no love in my life ¡Gracias!